Hay falta, que hace rato que hay falta, ¿dónde está el asistente? Hace rato que había falta, la pita del señor Arellano que sí la vio, ¿y el asistente, Fernando? En esta ocasión no ha participado el asistente, todo lo ha resuelto Arellano desde el sector en el que se ubicaba, no estaba muy cerca a la jugada. Una falta de larga duración, ¿no? Exacto, long play, ahora casi repite el mismo sitio, vamos a ver si ahora Trujillo será mejor. Si a la tercera va la vencida. A ver, vamos a ver. Va a pegarle Trujillo, recibe una instrucción de la banca Trujillo. La barrera se adelanta, hay cinco en murallas de contención. Con uniforme de color rojo Trujillo remata. ¡Gol! 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 Y Alianza Lima, a los 38 minutos de la partidición del compromiso. Esta era una de las fórmulas. A la tercera fue la vencida. La pelota pasa por entre la barrera y el portero se desubica. El balón le da un besito a la red. El primero que llega a Matute. Alianza 1-0 para San Simón. Luis Trujillo. El arquero da un pasito a la izquierda y hay un efecto que le cambia la trayectoria. Y se le complica con el bote, con fuerza. Por mala costumbre. Por querer robar. Por querer robar. Lleva el pasito y cuando se da cuenta la pelota viene por fuera. Pica, gana velocidad. Muy buen gol de Trujillo. Muy buen gol de Trujillo.